Se preparan para su visita al tanque, un par de emprendedores con una empresa dedicada al equilibrio. Hola tiburones, somos Isabel y Julio y venimos a presentarles Cajuna. Cajuna es una marca de tablas de balance con diseños únicos y originales, hechos 100% en México y pintados a mano. Una tabla de balance es una tabla que al ponerle un rodillo abajo te permite estar en equilibrio para balancearte de lado a lado, tonificando muchos músculos del cuerpo. La puedes usar para convertir cualquier actividad de tu día a día en una actividad dinámica que te cambie la mente, que te ponga en tu centro y te distraiga. El logro más grande es haber logrado convertir una base de clientes en una comunidad muy activa en redes. Al día de hoy, contamos con ventas en los 32 estados de la república y en 7 dentro de Estados Unidos. Estamos montados 100% en canales digitales y contamos con inventarios remotos en ambos países. En el 2021, logramos ventas de 1.2 millones de pesos. El día de hoy, venimos a pedirles un millón de pesos a cambio del 10% de nuestra empresa. El producto es más vivencial que visual. Entonces, los invitamos a pasar, a encontrar su balance con nosotros y unirse al equipo. A ver. Vas, vas a Mauricio. Vamos, vamos. Primero tú y ya, si no te caes, voy yo. Si no me caigo. Tenemos dos tipos de rodillos. Este es con el que viene la tabla y es como para principiantes. Y tienes la opción de ponerles... Ahí estás, ahí estás, ahí estás. ¡Ay! Cualquier cosa te agarra. ¿Lo hizo mejor? Tranquilos, tranquilos. Ahí está, esa es toda la diferencia. No te vayas a partir la cara. Platicando, tomándote un café, lo que quieras. Te la cambia radicalmente. ¡Ándale! ¡Uy! ¿Alguien más quiere pasar al ruedo? Pasa. Muy bien, Mauricio. Julio, Isabel, lo que ustedes venden, si entiendo bien, es una tabla y un rodillo. ¿Sí es correcto? Te viene una bolsita para que te la puedas llevar a donde sea, tu tabla y tu rodillo. Si entiendo más o menos los números que mencionaste, ¿qué cuesta? ¿Alrededor de 2.000 pesos al público? Sí, el ticket promedio es de 1.600 aproximadamente. ¿Y por qué creen que el negocio vale 10 veces las ventas que tiene? La evaluación es 4.5 veces venta, asumiendo un 20% de crecimiento anual. Dijeron cosas interesantes. Es una comunidad, una marca de lifestyle vivencial. Sí. O sea, como que muy corto plazo hicieron algo muy interesante. ¿Dónde producen las tablas? Tenemos un taller en nuestra casa y ahí. ¿Ustedes? 100% de nosotros. Todas están pintadas a mano por Isabel. Mira. ¿Y cómo está la competencia? La verdad, existen otras marcas. Todas son muy poco activas, muy pequeñas. A ver, perdón que les diga, pero yo este producto ya lo conozco desde hace un tiempo. Sí. De hecho, hace unos 15 años más o menos, se puso muy de moda. Correcto. Y una marca en particular abarcó todo el mercado. Si no me equivoco, esa marca sigue siendo muy fuerte. La marca que hablas tú, entre costos e importación, porque no tiene ningún inventario aquí, el ticket promedio es de 5.000 pesos. La competencia que hay en México, que sí hay otras marcas que lo hacen, son mucho más chiquitas y el costo es el doble. Exacto. Entonces, en costos nadie nos compite, en diseños tampoco, porque como te digo, las otras son muy simples. A mí se me hace un proyecto muy padre. Me encanta que sea 100% mexicano. Pero la evaluación creo que está muy alta. Estás evaluando la empresa con ventas futuras, con proyecciones, que no es lo correcto para la etapa en la que está la empresa, a mi parecer. Estoy de acuerdo con Ale, que yo calculo que aquí estás, no mucho, pero sí están arriba en valor. Entendido. Porque yo estaba calculando que más o menos vales unos 6 millones, 6 y medio. ¿Les vas a hacer una oferta, Neto? No sé. ¿Qué? Todavía no me animo, te voy preguntando. Mauro. ¿Me quieres saber? No, 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 no. Isabel, Julio, mira, no es un producto nuevo. Está sobrevaluado. Tus ventas son incipientes. Un millón doscientos mil pesos. Tienes competencia. Pues por esos motivos yo estoy fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí les voy a hacer una oferta. A Mauri y yo les vamos a hacer una oferta. Venga, venga. Yo creo que es un súper buen producto, proyecto, que se puede vender en muchos lugares, que tiene un súper buen margen, pero creo que sí le falta mucho trabajo por delante para lograr tener un retorno interesante en esta inversión. Por lo que nuestra oferta es del millón de pesos que vienen a pedir, pero por el 30% de su compañía. Yo estaba pensando en hacerles una propuesta y yo le quiero poner un poco de riesgo a esa propuesta. Porque a mí me interesa que cumplan ese 20% por los años que dijeron. Entonces mi propuesta es darles el millón por 25%. Cada vez que no lleguen, yo me voy quedando con ese 25% que si ustedes van llegando yo les regreso a dos puntos porcentuales. Oye, Braulio, perdón, yo no entendí tu oferta. A ver, te lo voy a explicar en otras palabras. Es 25%. Si este año sí cumplen 20% de incrementos, lo baja a 23%. Correcto. Si el siguiente año no llegó al 20%, regresa a 25%. Es que estaba muy fácil. Yo, la verdad, creo que las ofertas que tienen son bastante correctas en valuación. No es un mercado en donde yo creo que les puede ayudar. Y por eso estoy fuera. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué van a hacer, chavos? Queríamos invitarlos para ver si ustedes dos se podían sumar y ayudarnos a entender esa valuación y formar parte de la complejidad que conlleva. Y entre los tres tomar el 25 con los mismos mecanismos y tomar una tercera parte cada uno. ¿Qué opinas, Amaury? Sí, venga. Les gusta ese esquema. A ver, tú hiciste la oferta. ¿Nos invitas? Yo encantado que se sumen. Bueno, entonces, para recapitular y que quede claro, topamos a 25% y según el performance del 20% que van llegando o no, nos vamos quedando o les vamos dando los dos puntos topados en 25%. Correcto. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Venga, perfecto. Muy bien, qué padre. Felicidades. Muchas gracias. Bienvenidos. Muy bien, ¿eh? Bien hecho. Muy bien, muy bien. Nos sentimos muy honrados. Nos hubiera encantado llevarnos uno, llevarnos tres es una muy grata sorpresa. Creemos que suman fuerza de manera exponencial y nos van a dar, pues, una difusión increíble. Creo que balancearon muy bien la oferta. Balancearon la oferta. Va a ser bueno porque van a estar incentivados a llegar al 20%. Venga, pues, ya estamos socios. Muy bien. Gracias por haber visto este pitch. Te tengo una oferta. Te ofrezco cientos de videos por un clic en el botón de suscribirme. ¿Tenemos un trato?